Corrupción, UNGRD, Schneider Pinilla desmiente a Olmedo López. Denuncian a Olmedo López porque habría mentido. La letra de la libreta de apuntes sería de Schneider y no de una congresista salpicada en el escándalo. La representante a la Cámara, Karin Marrique, denunció ante la Fiscalía General de la Nación a Olmedo López por los delitos de falso testimonio imprado de procesar, alegando que presuntamente estaría tratando de engañar a la justicia en el caso de corrupción de la UNGRD. Las contradicciones En la denuncia se deja al descubierto una aparente contradicción entre las versiones que los directores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Olmedo López y Schneider Pinilla, han dado a la justicia. El interrogatorio de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, el exdirector Olmedo López dijo que la congresista Marrique escribió con su puño y letra en el folio 20 de una libreta con pruebas los municipios para direccionar contratos con dinero de la UNGRD. Recordemos los mencionados contratos por 92 mil millones de pesos para Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar. Schneider Pinilla desmintió a Olmedo López. Sin embargo, en otro interrogatorio, Schneider Pinilla desmintió a Olmedo López y dijo que la letra de esa libreta era de él mismo. Fiscal. Bien, señor Pinilla, lo escrito en este folio 20 de esa libreta es de su puño y letra. Pinilla. Sí, señora Fiscal. Esta es mi letra. Con base a estas contradicciones, la congresista Karen Marrique denunció a Olmedo López por los delitos de falso testimonio y praudio procesado. Defensa de Olmedo López recibió con veled plácito la denuncia. Su representante, el abogado José Luis Moreno, aseguró, recibimos con veled plácito la denuncia presentada para la representante de la Cámara, Karen Marrique, toda vez que ésta la obliga para sustentar sus dichos al realizarse la prueba grapolóbica frente a lo escrito en la página 21, en donde se establecieron unos nombres por parte de ella, según lo dicho por el señor Olmedo López, para repartirse los contratos con otros congresistas, aseguró. El abogado Moreno también señaló que para entender el contexto de la declaración de Olmedo López debemos conocer no solamente la declaración filtrada malintencionada, relacionadamente a los medios de comunicación, en donde el señor Olmedo López hace esas afirmaciones, sino también la declaración realizada el 15 de julio del 2024, en donde el señor Olmedo López amplía y aporta más elementos. Otra libreta ya firma que la página 21 fue escrita por la representante de la Cámara, Karen Marrique, y la página 20 no fue escrita por ella, dijo.